Hola, hola mi gente, saluditos, saluditos amigos de Cervor Joven Aquí andamos en la casita Ahorita vamos a ir, vamos a hacer Limpieza Ahí disculpo por la voz Que estoy hablando mal Este, ahorita vamos a hacer lo que es limpieza Así que les vamos a dejar un pequeño videito De como vamos a ordenar Aquí Y como vamos a hacer un poquito de limpieza Así que no olviden siempre ver nuestro contenido Dejarnos un like Y suscribirse a nuestro canal de Youtube El Cervor Joven Saluditos, déjenos un like Vean nuestro contenido hasta el final Ahí va Don Elberga con las ramas Tenemos que barrer todo eso Y como vamos a hacer un poquito de limpieza Y como vamos a hacer un poquito de limpieza Y como vamos a hacer un poquito de limpieza Para que baile con el paso Este va a cumbia de Dios Así que no olviden siempre ver nuestro contenido Y como vamos a hacer un poquito de limpieza Bueno, ya toda la rebancita ahí que está bailando Saludos Con el sol te adoro mi linda Raquel Y linda Raquel Hey, vamos a la música Báilala Cindy, báilala ¿Cómo se baila esa? Ay, María Elena Vamos a la barrición Báilala Cindy, báilala Báilala Cindy, báilala Báilala Cindy, báilala Báilala Cindy, báilala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.